Muy buenas tardes, yo soy Ángela Solís y esta es la síntesis informativa con las noticias principales de la tarde de este 19 de junio aquí en El Capitalino. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México informó que se suspenderán las actividades presenciales en las escuelas públicas y privadas de educación básica, normal y actualización del magistrado. Este anuncio se dio después de conocer que la Ciudad de México volverá a semáforo epidemiológico color amarillo a partir de este lunes 21 de junio. Andrés Manuel López Obrador aseguró que se continuará con la construcción de la carretera Cardel-Tampico, esto después de firmar un acuerdo con los pobladores de la zona quienes mantenían detenida la obra en el tramo carretero Paso Largo en Martínez de la Torre. Por instrucciones del presidente mexicano, la Secretaría de Salud a través de Virmex donará a Honduras 154.100 dosis de la vacuna AstraZeneca envasadas en México con el fin de apoyar los esfuerzos que se realizan para hacer frente a la pandemia ocasionada por COVID. El presunto feminicida Andrés N., conocido como el monstruo de Atizapán, recibió la vacuna contra el coronavirus, esto después de que el gobierno federal destinó más de 3.200 dosis para los internos de los 22 penales del Estado de México. Estas fueron las noticias más destacadas de este día. Para mantenerse informados, recuerden consultar nuestro sitio web www.elcapitalino.mx y seguir nuestras redes sociales arroba MX capitalino. Yo soy Ángela Solís, que tengan muy buena tarde.